Solamente tú puedes esquiciarme toda Solamente tú romperás mi soledad Miedo de jugar, miedo de engañarme sola Miedo de caer intentando florecer Ya no quiero enamorarme Simplemente solo del amor Convénceme, ayúdame a creer Ya no quiero equivocarme Ni abusar de la imaginación Convénceme, ayúdame a creer En ti, qué fragilidad me hace estar dispuesta hasta llorar Qué tranquilidad mirarme en otros ojos viva Solo soy un ser humano Solo soy una simple mujer Despiértame, descúbreme al fin Ya no quiero enamorarme Simplemente y solo del amor Convénceme, ayúdame a creer Ya no quiero enamorarme Ni abusar de la imaginación Despiértame, descúbreme al fin Solo soy un ser humano Solo soy una simple mujer Que busca ser aquel amor en ti Para ti Para ti No quiero enamorarme en ti No quiero enamorarme en ti Vamos a explicar No quiero enamorarme en ti Cada vez resurrecté Bueno, hay alguien que demanda Si Dios mide нь